España ya ha registrado 11.178 casos de coronavirus. En este periodo de 24 horas hemos tenido un 17,7% más de lo que habíamos observado en las 24 horas anteriores. Así lo ha manifestado Simón en rueda de prensa, donde también ha estado acompañado por varios altos dirigentes, como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que ha señalado que más de 1.800 militares recorren las calles de 28 ciudades españolas. Y como novedad hoy, aparte de la unidad militar de emergencias, también estamos empezando a desplegar unidades del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. Además, los máximos jefes operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han dado cuenta de las diferentes operaciones que han realizado. En el aeropuerto de Barajas hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias. Hemos intervenido en un depósito de armas con explosivos, 26 lanzagranadas, 37 armas largas, 70 cortas, destinadas a grupos relacionados con el terrorismo y la delincuencia. Y en cuanto a los españoles en el extranjero, el Gobierno les ha urgido a los que quieran regresar hacerlo cuanto antes. No sabemos cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo en los próximos días y no es deseable que nadie se quede pensando que si se lo hubieran avisado antes hubiera venido a España. Para concluir, la Rueda Sanidad ha avisado a la ciudadanía de que, como mínimo, el periodo de cuarentena durará otros 10 u 11 días, ya que esto, según sus palabras, solo acaba de empezar.